Un autocar ha impactado contra la puerta de un hotel esta tarde en el municipio barcelonés de Molins de Rey. Un suceso que ha dejado seis heridos, uno grave, dos graves más moderados y tres leves. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado la Guardia Urbana, Mossos de Escuadra, varias dotaciones del Servicio de Emergencias Médicas y los Bombers de la Generalitat. Por el momento se desconocen los motivos concretos de este impacto.